... ... ... ... ... Partida, salieron las potrancas en el clásico Ciudad de Caracas de la temporada del 2013 viene Nora Palas por la parte interior y se va a la delantera a medio cuerpo en el segundo lugar corre la invasora, mientras tanto Princesa Sofía se quedó en el tercero y último a unos cinco cuerpos, la invasora por fuera, Nora Palas por dentro, Nora Palas con Glinder Betancourt, domina la situación saca un cuerpo sobre la invasora que la conduce Richard Bracho mientras tanto, Princesa Sofía con Jaramillo, anda a unos cuatro cuerpos en el tercero los primeros 400 metros en 23 segundos y un quinto está dominando Nora Palas el clásico Ciudad de Caracas mientras tanto, la invasora sigue allí cerquita con ella en el segundo y más cerca aún, viene la yegua Princesa Sofía desde el tercero ahora ahora está a dos cuerpos y medio la invasora por fuera es movida por Richard Bracho y por dentro Nora Palas y están peleando la punta mientras tanto, Princesa Sofía sigue en el tercero la expectativa dejaron 47-1 en 800 metros y se avecinan a la última curva entran en la recta final Nora Palas por dentro la invasora por fuera cabeza a cabeza mientras tanto, Princesa Sofía mejora mucho desde el tercero domina ahora la invasora Princesa Sofía busca por dentro quedó en el tercero Nora Palas 74 les dejó la yegua la invasora con Richard Bracho y no puede perder el clásico Ciudad de Caracas para el segundo Princesa Sofía ganó la invasora número 3 segunda Princesa Sofía tercera y última Nora Palas fue retirada Rosa Vermella Ministra